La semana pasada hablábamos de la doble comisión que están cobrando en algunos cajeros. Algunas entidades bancarias de este país, ahora hemos sabido que Adicae, consigue que el Banco de España se pronuncie y corrija a los bancos por cobrar esta doble comisión en los cajeros. Hablamos esta noche con su presidente, Manuel Pardos, para que nos explique mejor este asunto. Manuel Pardos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezó la cosa, si no recuerdo mal, a mediados de la primavera, se fueron sumando varios bancos y algunos nos llevábamos la sorpresa, que por sacar en la propia red, donde siempre nuestro banco nos había respaldado, con una comisión de antes 0,60, después 1 euro, ahora nos estaban cobrando 2 euros y además un extra más, menor, en céntimos. Y queríamos saber un poco el otro día la razón del porqué sobre este asunto y ahora, bueno, pues hemos recibido la noticia de que Adicae está peleando porque esto, al menos si no desaparezca, se modere, ¿no? Sí, comenzó la Caixa, habéis dicho, y es la que está cobrando. En realidad, los otros anuncios que han hecho BBVA, Santander y otros todavía no se han realizado, han dicho a primeros de septiembre. La Caixa con ese mal comportamiento, y le llamo la Caixa porque CaixaBank es la Caixa y sigue siendo todavía la Caixa, lo cual es un comportamiento increíble. ¿A qué se debe la justificación que dieron? Bueno, que ellos tienen una gran red de cajeros y otros bancos no tienen tanta red de cajeros, por ejemplo, apuntan a ING, a Bank Inter o a otros, y dicen, ¿por qué usan nuestros cajeros sus clientes? Bueno, esa es una discusión entre bancos, una discusión claramente entre bancos que no tenemos por qué pagar los usuarios y que, como se ha demostrado ya, digamos, es ilegítima en cuanto doble comisión. También faltaría más que sobre un mismo servicio, cobren doble comisión por no ponerse de acuerdo entre ellos o por hacerse una competencia cogiendo de rehenes a los usuarios. Así está el problema y así comenzó a dicaer hace tres meses con la Caixa, denunciándola ante Europa, ante el Banco de España, etc. Bueno, Europa pidió explicaciones, pero Europa va muy lenta, pidió explicaciones. Nosotros dijimos, bueno, será suficiente, pero no, la Caixa dijo, en Europa mando yo, como en España. Así lo hicieron. El Banco de España no nos había contestado, sin embargo, ha contestado recientemente diciendo que no es posible la doble comisión. La doble comisión, vamos a explicarlo bien, la doble comisión, como su propio nombre indica, son dos comisiones que tiene que pagar al realizar esa retirada de dinero una persona de un cajero distinto al suyo, pero que en realidad pertenezca a la red de cajeros en la que esté operando. Estas dos comisiones, ¿cómo son el desglose de las comisiones? Sí, pues que estaba ya impuesto y lo aceptamos hace mucho tiempo que si sacabas dinero en un cajero de otra red distinta a la de tu entidad, pagabas, te lo anunciaban, podías deshacer la operación, que es lo que hacemos muchas veces muchos usuarios, no te has dado cuenta o te has entretenido y ves allí que te quieren cobrar cinco euros o seis o tres o cuatro, en fin, unas cantidades completamente desproporcionales y tienes la opción de decir me voy a un cajero de mi red. Pero a eso le añadió la Caixa, dice y aunque seas de mi red, si eres de otro banco, te cobro dos euros además de lo que te correspondiera por cambiar de red. Eso es la doble comisión, una cosa ilegítima, espurea, arbitraria, etcétera, que no es posible, vamos, que no es posible de ninguna manera. Ya ha salido, nunca es tarde si la dicha es buena, decimos nosotros, al Banco de España ya ha salido, pero claro, solo advirtiéndoles, no ha hecho cesar a la Caixa, por ejemplo, con una multa. ¿Cuál es la postura que ha sacado el Banco de España a este respecto? La de que no era posible una doble comisión, y es verdad, o sea, la doble comisión la vamos a impugnar con los medios que sean necesarios y no va a ser posible la doble comisión. Pero que el Banco de España diga, don Manuel, que el Banco de España diga que no puede realizarse esa doble comisión, ¿tiene poder ejecutivo sobre lo que se esté haciendo ahora, o es simplemente una advertencia que queda en agua de borrajas? Es una advertencia, lamentablemente, porque hay una cuestión importante. Con el euro, el Banco Central Europeo ha tomado todo el poder y ha dejado a los bancos centrales, como el Banco de España, en meras sucursales burocráticas de burocracia. Pero a la vez, el Banco Central Europeo dice, ah, yo de las reclamaciones no quiero saber nada. Es decir, todo esto que se habla del mal funcionamiento del euro y de la supervisión europea, y está, por ejemplo, en esto para los usuarios, porque no quiere saber nada. Pero, por otro lado, tampoco ha perdido autoridad, ha quitado autoridad al Banco de España, que las entidades en estos momentos no le tienen ningún respeto, ni en este tema que hablamos, ni en todas las comisiones, ni en otras cuestiones, ni en las reclamaciones. Esto es una cosa lamentable. Vamos que los usuarios estamos, y vamos a caer, está planteando ante la Unión Europea, y hay una directiva sobre las reclamaciones, se tiene que traducir a España, que se ha pasado ya el plazo, en julio se pasó el plazo de aplicarla, que haya otro sistema de reclamaciones mucho más eficiente, como se pide ya a nivel europeo, y lo hemos conseguido. Y si la advertencia del Banco de España no surte efecto, porque la entidad bancaria en concreto no ha caso omiso de la misma, ¿cuáles son los pasos que va a llevar a cabo a partir de la DICAE para intentar que esto cese? Sí, pues ahí hay dos pasos posibles. Uno, el único lenguaje que entienden las entidades financieras en España. Una vez perdido el respeto al Banco de España, que antes le tenían mucho, el respeto a los usuarios. ¿Y cómo se demuestra? Estamos organizando la rebelión de los usuarios, una rebelión pacífica, pero clara, clarísima, estamos organizando y vamos a ver si conseguimos por una vez, porque eso será un paso adelante muy importante. Y ese lenguaje sí que lo entienden. Es decir, cuando a DICAE va con 10.000, con 3.000, con 20.000 usuarios, ese lenguaje, esa situación les preocupa, por supuesto pacíficamente, pero con todos los medios de rebelión cívica que se pueden y que además sabemos que producen efectos. Y claro, a más a más sería pensar en una actuación judicial que nuestros abogados están estudiando y que seguramente se interpondrá de un momento a otro. Bueno, pues estaremos atentos. De momento sabemos que a DICAE está detrás de la doble comisión en los cajeros, que comenzará ya por primavera, ¿no te parece? ¿Contra la doble comisión? Contra, contra la doble comisión, sí. Yo creo que el lenguaje, si no, nos deja como... A DICAE está detrás de que se siga con el asunto de la doble comisión en los cajeros, con aquellas entidades que o lo están haciendo o tienen previsto o anunciado hacerlo. Por eso hemos hablado con su presidente, con Manuel Pardos, para que nos explicara este asunto en detalle. Don Manuel, muchas gracias y buenas noches. Venga, buenas noches a vosotros.